Ahora sí, lo tenemos en línea, Gustavo Perniconi de Convivencia en Diversidad, Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, contanos acerca de esta marcha, de este reclamo que vienen realizando, donde, bueno, muchos integrantes de nuestra ciudad y también se han hecho en otros puntos, ¿qué es lo que están solicitando puntualmente, Gustavo? En realidad la marcha es por el Día del Orgullo LGBT, o sea, hace todos los años. Evidentemente no fue una marcha porque es imposible, pero sí queríamos visibilizar las diferentes problemáticas que se han agravado con esto de la cuarentena. La comunidad trans en especial era la más sufrida, siempre fue así, o sea, despojada de todo derecho constitucional inclusive, si se quiere, y de golpe con esto de la cuarentena nos encontramos con las compañeras perdiendo a nivel país, ¿no? Estoy hablando. Bueno, han quedado desalojadas, hemos visto en algunos canales de televisión de Nación cómo quedaban en la calle, compañeras en posibilidades de generar un dinero como para poder comer. Gustavo, antes de continuar, por ahí hay gente que no sabe qué significan las siglas, ¿por qué no nos contás? Y aparte aclarar esto, porque a ver, Gustavo Viernes te inició la charla diciendo LGTB que en un inicio era esto, bueno, ahora se han sumado otras letras y queremos conocer específicamente a qué se corresponden. Bueno, en realidad originalmente fue LGTB, hoy en día es LGBTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer. Claro, y un más también agrega ahora, porque hay gente que no se estructura bajo ninguna de este tipo de denominación. Exacto, el queer es todo aquello que es minorías de diversidad sexual que no están comprendidos dentro de lo que es LGBT. Y intersexuales en realidad lo incorporamos a lo que es la lucha de las disidencias sexuales porque en realidad en Argentina ni siquiera tienen ley cuando en realidad es un tema biológico, o sea, son personas que nacen biológicamente con características físicas del otro sexo. Y bueno, dentro de lo que hablamos cuando decimos trans, antiguamente decíamos travesti, hoy la medicina ha avanzado y para dejarme incorporar, digamos, lo que es travestis, transexuales y transgéneros, decimos directamente persona trans. Ahora, Gustavo, mucha gente dice, es necesario que cada uno tenga, bueno, los trans, es necesario que tengan una denominación, mucha gente dice que al caraturarlos o al rotularlos se están autodiscriminando. ¿Vos qué decís a esto? Claro, el tema es, primero y principal en la característica argentina es hablar sin conocimientos. Por ejemplo, el otro día estuve viendo lo que escribían en el eco y la mayoría de la gente lo que estaba escribiendo era falta de conocimiento. Esto fue como cuando la gente... En los comentarios estás hablando, en los foros. Exacto. El tema del accidente de que murieron 55 personas en 11, éramos 40 millones de argentinos especializados en frenos de trenes eléctricos. O sea, con esto pasa exactamente lo mismo, no sabemos realmente cuál es la problemática, no nos preocupamos ni siquiera por googlear, pero hablamos. No conocemos el por qué la caraturación o por qué esto de... Un rótulo, digámoslo así. Claro, yo siempre digo que es una etiqueta. En realidad, más que nada, las etiquetas se utilizan a modo de, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en la Comisión de Salud y tenemos que hablar de hormonas, tenemos que hablar de los protocolos para determinada etiqueta, en este caso, por ejemplo, si hablamos de hormonas en general, es para personas trans o queer. Los protocolos y demás se basan en cómo está, cuáles son las características de la persona. Entonces, en realidad las etiquetas lo que nos sirven es para armar esos protocolos y esas formas de trabajo más allá de cómo se sienta la persona. ¿Se entiende? O sea que para lo médico serviría el rótulo. No solo para lo médico, porque es para... O sea, en una escuela secundaria o una escuela primaria, aquí tenemos un adolescente, un adolescente trans, hay un protocolo que está dispuesto por el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de provincia, de cómo tiene que ajustarse todo lo que es el sistema administrativo de ese establecimiento escolar. A ver, Gustavo, hoy decías las principales demandas que por ahí han visualizado y aprovechan precisamente cuando se da esta oportunidad, el Día del Orgullo Gay, pero lo hacen constantemente también a través de esta ONG que representas vos. Hoy en Tandil, ¿qué es lo que más se solicita? Hablamos de cupos laborales, ¿de qué se habla? En realidad lo que más necesitamos en Tandil como comunidad general que se adecue todo lo que es el sistema del Estado, no puede ser que sigamos yendo a hacer un trámite y tengamos que encontrarnos con una discusión o que la gente tenga que llamar para que nosotros tengamos que acercarnos con el Código Civil de la Nación. Por ejemplo, a ver, un ejemplo práctico, un ejemplo práctico danos de lo que ustedes padecen ante una determinada situación. Claro, por ejemplo, vos no puede ser que vos vayas con tu pareja, no casada legalmente, o sea... Sí, sí, la persona con la que estás saliendo. No, no, con la persona que estás conviviendo. Conviviendo. Con el registro de las personas a pedir un certificado de concubinato para poder presentarlo en la obra social y el personal administrativo del registro de las personas te diga que eso no corresponde para personas no heterosexuales. Eso sucede, sucedió. O sea que hay desconocimiento del personal administrativo que tiene que extenderte de repente este trámite, este comprobante. Exacto, y te pasa en todos los niveles, o sea, estamos hablando de que te pasa en ANSES, te pasa en el Ministerio de Trabajo, te pasa en la mayoría de las dependencias municipales, inclusive cuando te vas a atender en el hospital. O sea que estamos hablando de dependencias que supuestamente deberían estar todos informados de la situación y de los avances legales que ha habido, por cierto, y muchos. Claro, acá yo siempre pongo... ¿Vos podés estar o no de acuerdo? Claro, eso es otro tema. Pero ese es otro tema. Claro, vamos a lo legal. En lo legal, en Tandil estamos... De todo lo que es Estado, estamos muy lejos de que se cumpla como tiene que cumplirse, porque están los protocolos, o sea, no puede ser que nosotros tengamos un alumno de 17 años que se acerque a la institución y tengamos que intervenir en una escuela para explicarle a la directora de la escuela secundaria cómo tiene que aplicar los protocolos dispuestos por el Ministerio de Educación. Eso es... O sea, hay un desconocimiento absoluto de todas las leyes y los logros que ustedes han tenido a lo largo de estos años. Claro, o sea, y una cosa que es importante aclarar, más que nada, a la población. No estamos pidiendo que nos... Privilegios. Privilegios especiales. La idea es, yo siempre digo, mi gran logro sería que el día de mañana dejemos de existir todas las organizaciones LGBTIQ. Claro. Porque eso sería el día que la sociedad no te discrimine por tu orientación sexual y identidad de género. Claro. En realidad te valgas por persona, que vos vayas a conseguir un trabajo, y sea por capacitación y no por cómo estés venido por tu orientación sexual. Seguro. Que vayas a hacer un trámite y no que te miren con más acá y te digan, no, es solamente para heterosexuales, no, no, pasas por ahí, o sea... Claro, sí, sí, sí. Gustavo, y en este, perdón, en este caso específicamente estás hablando de las escuelas. ¿Cómo se acercan ustedes, hablan con los directivos, qué tipo de material acercan para que estén en conocimiento y cuál es la respuesta una vez que se encuentran con la información? En general, cuando surge del alumno que se acerca a la boca de denuncia de INADI que tenemos, antes de elevar la denuncia le proponemos al alumno, a la alumna, acercarnos a hablar con la dirección de la escuela. Como una mediación, digamos. Claro, como una mediación para explicarle a la dirección de la escuela, a veces es por falta de conocimiento, en la gran mayoría de los casos, que está violando una ley o un protocolo que tiene el Ministerio de Educación de la provincia o de la nación. En base a eso, se busca corregirlo. En caso que la dirección de la escuela diga, nosotros esto no lo vamos a cumplir porque no estamos de acuerdo, ahí sí se eleva la denuncia correspondiente. Ahora, Gustavo, ¿acá hay un área del municipio que trabaja justamente por todas estas cuestiones? Trabaja fuertemente. La dirección de política de género y de felicidad sexual fue creada hace dos años y medio, prácticamente. Y desde noviembre del año pasado está a cargo Matilde Vide, que bueno, hemos logrado después de dos años y medio poder empezar a articular muy fuertemente con la municipalidad todo lo que son estas problemáticas. ¿Y en qué tipo de acciones además están trabajando? Por ejemplo, en estos momentos estamos coordinando lo que es entregas de alimentos. Nosotros llevamos a aquellas personas que están con riesgo, que sean personas de riesgo, aquellas que, por ejemplo, están conviviendo con VIH, personas que tienen problemas respiratorios. Y Gustavo, eso en cuanto a la ayuda, pero en cuanto a la concientización para distintos ámbitos, como nos nombrabas, tanto educativos como ámbitos provinciales o nacionales, están haciendo como una campaña, digamos, de llevar información para que cuando se acerquen a un lugar a realizar un trámite o un chico está en la escuela, no tenga que sufrir esa situación cuando algo ya es un terreno ganado. Sí, en realidad, lo de terreno ganado te diría que en realidad está ganada la ley. Claro. Que no quiere decir, nosotros hablamos mucho de la ley a la práctica. La ley está, en la práctica... ¿La letra está? En la práctica no. Claro. Lo que estamos, sí, hemos logrado este año, por ejemplo, que ha intervenido el concejal Grasso, Luciano, y hemos conformado reuniones con el Sistema Integrado de Salud para mejorar algunas cosas que inclusive estaban violando protocolos del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí, por supuesto, intervino fuertemente también la Dirección de Políticas de Genio y de Diversidad Sexual. Este año se ha empezado a trabajar desde el municipio en una forma ordenada y coherente en cuanto a nuestra problemática. Ojalá siga. Gustavo, nos hemos quedado sin tiempo. Sí, por último, yo le quería preguntar si nos querés dejar un contacto por si alguien necesita, ¿no?, tener algún tipo de asesoramiento o de denuncia, ¿dónde se puede comunicar precisamente con Convivencia? Bueno, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Convivencia en Diversidad Andil, nos van a encontrar. No solo es este asesoramiento en cuanto a denuncias, sino también el año pasado capacitamos 214 docentes en lo que es ESI. Ya está funcionando nuevamente lo que es el Centro de Testeo de VIH por turno, en forma gratuita, confidencial. Y, por supuesto, todo lo que es comunidad saben que estamos con las puertas abiertas para asesorarlos en lo que necesitan. Gustavo, de la misma manera, sabés que tenés nuestro programa a disposición para ir informando, para ir concientizando, sobre todo en esto de los derechos y obligaciones, por supuesto, que todos somos iguales. Te mandamos un saludo grande por esta comunicación con la tele y la radio del ECO. Gracias a ustedes por estar siempre presentes. Buena jornada, Gustavo, muy amable. Gracias. Gustavo Pernicone, de Convivencia en Diversidad, contándonos acerca de algunas cuestiones que se han visto y se han renovado en lo que ha sido el Día del Orgullo Gay, días atrás se ha celebrado. Bueno, aquí también, como en todo territorio nacional, hubo algún tipo de manifestación. Y también, contándonos esto, que se ve mucho la teoría, porque Argentina ha sido modelo, ha sido precursor en estas cuestiones, pero en la práctica todavía falta muchísimo. Estaría muy bueno que los organismos, que tienen que ver con provincia, nación, aquí tengan algún tipo de capacitación para conocer los términos y los alcances. Es lo que hablamos siempre. En todas las cuestiones es como que hay cosas que ya están determinadas y los que tienen que llevar a cabo el cumplimiento de esas leyes o de esas normas, no están enterados muchas veces. No tienen conocimiento. Claro. Bueno, pero eso es una falencia individual en algún punto y también de la institución que nuclee. Sí. Y los docentes también, o sea, es raro que no estén saliendo en los directivos, sobre todo de las escuelas, es raro que no estén en conocimiento de esto. Una persona que tenga que vivir en su escuela primaria, en su escuela secundaria, una situación así, ya no es fácil el haber tomado la determinación. Bueno, hay que ponerse siempre en el lugar del otro. Empatizar. Exactamente. Así que desde acá todo nuestro apoyo y vamos a seguir concientizando como nos gusta en todos los temas.